Tengo una pregunta, ¿creemos que la Biblia es la Palabra de Dios? O, no que contiene la Palabra de Dios, es la Palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre decir, oh pues en ese libro hay Palabra de Dios, o contiene la Palabra de Dios. Ah, es decir, es la Palabra de Dios. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos a encontrarle salidas? Como por ejemplo, oh eso es simbólico nada más. ¿O qué tan dispuestos estamos a ser humildes y a aceptar como literal lo que la Biblia nos enseña? Yo sé que hay cosas que son simbólicas. Pero, ¿qué tanta disposición tenemos en creer lo que la Biblia enseña? Dice, la Biblia, creí, por tanto, ¿qué? ¿No han leído eso? Creí, por tanto, ¿qué? Hablé. ¿Ok? La Biblia, hermanos, también nos afirma, quiero que lea conmigo Segunda de Corintios. Que Cristo nos dio un ministerio, ¿verdad? O nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? También, en otro pasaje, la Biblia nos habla de que Cristo nos dio, o fuimos puestos como atalayas, ¿no? ¿Sí? ¿Han leído eso? O también leemos que Cristo nos dio lo que llamamos la Gran Comisión. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les preguntaba que si, ¿qué tan dispuestos estamos a creer la Biblia? A lo mejor está un poquito difícil de digerir el mensaje esta tarde. No quiero que se predisponga a ensurecer su corazón, quiero que más bien se predisponga a que Dios le hable. Amén. Dice Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio, ¿de qué? La reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando, este es nuestro ministerio, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oremos Padre, te pedimos nuevamente tu misericordia, te pedimos tu gracia sobre nuestras vidas. Yo he confirmado en mi corazón que es tu voluntad, que meditemos en este tema. Pero, Señor, ayúdanos a tener un corazón sensible. Ayúdanme a decir lo que tú quieres que yo diga. Y guíanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, Andrés, puede pasar. Andrésito, si te recorres para acá o te recorres acá enfrente, por favor. Quiero hacer una pequeña ilustración, aunque usted ya lo sabe, pero una pequeña ilustración de lo que es reconciliar. ¿Ok? Cierta ocasión, él es mi amigo, yo voy a poner, voy a platicar con él. Le voy a preguntar, hola, hola, Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, contento. ¿Cómo estás? Sí, sí, todo de ahí. Oye, ¿cómo están las cosas con tu hijo? Ah, lo mismo, lo mismo. Batallando con él. Batallando con él. Luchando con él. Oye, que estaba muy ojado con él. Oh, pero bastante. Sí, sí. ¿Cómo me causó coraje a mí? Las cosas que hace. ¿Cómo es? Reino. Yo me preocupé porque tu hijo lo quería desenerar y ya no quería. Tenía que estar llevando por él. ¿Me está en el enojo? Oh, sí. Si era matado. Será, no lo ducho. Está avanzado. Será. Ok, lo vemos. ¿Qué? Hola, Luisito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Oye, supe que te has tenido problemas con tu papá. ¿Cómo está la papá? ¿Todo está bien? ¿No hay problema? Claro. Oye, pero yo estoy preocupado porque yo sé algo que tú no sabes. Yo sé que tu papá está muy enojado contigo. Yo sé que él está pensando. Él ya no quiere tener como ningún partido. Y él en verdad está muy enojado contigo porque te fue hecho. Y yo te aprecio a ti y le aprecio a tu papá. Y yo no quiero que te vaya a ver consecuencias muy graves. ¿Sí? ¿Qué te parece si vienes tu amigo? Yo quiero que tú estés consciente. Que tú has hecho cosas malas con tu papá. ¿Sí? ¿Lo has ofendido a él? ¿Sí? ¿Lo has desobedecido? ¿Sí? ¿Ok? Yo quiero que tú estés consciente de que a él está muy enojado. Y él necesita vivir. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? ¿Sí? Porque yo te aprecio a ti. Por eso lo hago. No es que eso me dices, pero yo hago eso. Me aprecio y me dicen que van a estar bien. Les quiero mucho a ustedes. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál es lo que es? Su hijo, ¿quién le sigue a algo? ¿Qué es lo que haces? Yo te amo lo que puedes decir por... ¿Qué es lo que puedes hacer? 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 otra vez yo te pido un perdón por mi mamá ya vamos a comenzar de nuevo ya vamos a hacer esto ahora yo estoy bien contento porque puede influenciar en sus vidas para que sean reconciliados ahora yo tuve una parte en sus vidas para que ellos volvieran a reconciliar ahora vamos este es nuestro trabajo esto es lo que yo quiero darles en esta tarde tenemos que entender hermanos porque Cristo nos da este ministerio primero para poderlo hacer tenemos que entender porque Cristo nos pide que lo hagamos número uno la Biblia dice que para que tengamos fruto venga conmigo a San Juan capítulo 15 alguien ayúdenme a buscar filipenses 1 Juan 15 16 dice no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleguéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras el Padre en mi nombre 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 alguien tiene filipenses 1 11 filipenses 1 11 es la voluntad de Dios que seamos llenos de frutos de justicia para la alabanza de Dios ahí mismo en filipenses capítulo 4 versículo 17 dice no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta primera cosa que tenemos que entender es que Dios nos ha dado este ministerio para que nosotros podamos llegar con fruto a su presencia y vea Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 versículo 10 también nos dice otra razón por la cual Dios nos ha dado este ministerio dice porque somos hechura suya bueno Dios no puede poner este este sentir en el corazón de alguien que no lo conoce de un impío somos hechura suya creados en Cristo Jesús debemos sentir como él pensar como él para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas en otra porción dice para que no estemos ociosos para que no estemos sin fruto podríamos hablar hermanos de otras razones de por qué Cristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación pero quiero hablarles de lo que yo considero que es la razón más importante de darnos Cristo el ministerio de la reconciliación la razón desde mi punto de vista más importante por la cual Cristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación por la existencia del infierno porque el infierno es real porque el infierno existe por eso le pregunté ¿qué tanto creemos en la vida? ¿o qué tan dispuestos estamos a estirarla a evadirla? ¿o qué tan dispuestos estamos a con humildad y corazón decir sí esto es palabra de Dios y yo lo voy a incluir en mi vida yo lo voy a considerar en mi Biblia ¿cómo se describe el infierno en la Biblia? en Mateo 13.42 se describe como un horno de fuego ahí en Mateo también 13.42 se describe como el lugar de lloro y crujir de dientes en Marcos 8.12 en Mateo perdón 8.12 y Mateo 22.13 se describe como las tinieblas de afuera en Mateo 25.46 como el castigo eterno en Mateo 25.41 como un lugar de eternidad en Lucas 16.23 como un lugar de tormento en Lucas 16.24 como tormento en llamas en Lucas 16.24 como un lugar donde se experimenta una terrible sed y en Marcos 9.46 un lugar donde dice que se es atormentado con gusanos que no mueren y donde el fuego nunca se apaga quiero que meditemos por unos minutos en la condición de un hombre en el infierno el mismo Señor Jesucristo nos dejó entrever la condición de una persona en el infierno venga aquí a Lucas capítulo 16 si yo estuviera predispuesto a estirar la Biblia a evadir la Biblia puedo argumentar que esto es simplemente una parábola y que no tiene ninguna influencia pero si yo estoy dispuesto a dejar que la Biblia me influya sobre mí si de verdad estoy dispuesto a creer que la palabra la Biblia es la palabra de Dios entonces debo considerar algunas razones por las cuales se argumenta que no es solamente una parábola sino es algo que sucedió realmente verdad como los nombres propios que tenemos ahí por ejemplo nombres de personas que realmente existieron si usted mira una parábola el hijo pródigo no tiene nombre ni el papá y porque son personas que realmente no existieron salvo que Dios está usando para mostrarnos una verdad pero acá tenemos a Moisés tenemos a Abraham tenemos a Lázaro tenemos a los profetas etcétera etcétera pero no depende de que si le doy un estudio este acerca de que si es o no es es de la capacidad que queramos tener de aceptar o rechazar lo que la Biblia enseña vamos a ver dice había uno Lucas 16 19 había un hombre rico que se vestía de púrpura y de vino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el ave salzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno él entonces dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también mal pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera ellos entre los muertos se arrepentirán más Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaran de los muertos vamos a considerar algunas cosas aquí número uno humanos se puede mirar mientras algunos están tratando de derramar una doctrina envenenada de la aniquilación de que oh te mueres ya te borran del mapa ya no vas a existir más la Biblia afirma que allá en la eternidad vamos a estar conscientes no hay tal aniquilación tampoco existe lo que llaman el purgatorio un invento de un de un grupo de hombres que hicieron para sacar el dinero a la gente pero la Biblia habla del infierno y lo describe como ya les había mencionado hace unos momentos pero se puede mirar se puede estar consciente ahí en Lucas 16-23 dice verdad y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos permítame que te entienda y vio de lejos se puede reconocer a los demás oh pues allá estaba aquel se puede hablar entonces el dando voces versículo 24 dijo padre Abraham se pide misericordia en ese lugar versículo 25 pero ahora dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí tormentado 24 dice ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama está pidiendo misericordia y tiene una terrible sed yo no sé si usted alguna vez ha experimentado tener sed de verdad y luego en el 25 dice Abraham le dijo acuérdate eso quiere decir que la memoria está intacta y también podía documentar y podía oír así es como el Señor Jesucristo nos describe el infierno este lugar de tormento la gran pregunta es realmente cree usted en el infierno no 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 por lo que usted diga con sus labios eso no importa lo que dice si creemos o no creemos en el infierno es nuestras acciones que hacemos a favor o en contra del infierno eso es lo que realmente determina si creemos o no creemos en este lugar cuál es el argumento que respalda su respuesta usted dice si yo creo pero en qué argumento respalda esa respuesta o pues es que la Biblia dice no eso no quiere decir que cree usted lo que está diciendo es que usted sabe que es real y que existe piense en esto está usted dormido a medianoche se despierta y ve que la casa de su vecino está ardiendo en llamas y usted sabe perfectamente bien que él está ahí por su esposa y sus hijos que va a hacer va a tomar la actitud de un cristiano pasivo o pues si él no se da cuenta se va a quemar realmente piense qué haría usted de repente note este cuadro de repente usted despierta en medianoche siente que hay humo qué está pasando y al abrir la lontana ve que la casa de su vecino está en llamas y usted dice se está quemando la casa del vecino y usted se inserció y el vecino ya se dio cuenta que ya está afuera y se da cuenta que no y usted dice ah caray el vecino está ahí adentro y no solamente él sino que está con sus hijos y con su esposa seguramente están dormidos usted sabe que el humo no lo va a gastar les está haciendo falta oxígeno y usted dice bueno pues él se lo buscó yo le dije muchas veces que arreglar con conexión eléctrica yo le dije que arreglar esa fuga de gas que tenía pero no lo hizo bien esa sería su actitud pues hermanos esa es nuestra actitud muchas veces cuando vemos que el vecino está caminando como al infierno y estamos haciendo nada para rescatar es exactamente igual yo porque una vez el vecino tal vez si se quema y lo logra rescatar tal vez no se pueda sanar pero una vez cayendo en el infierno será por toda la calle no hay no hay no hay oh pues a ver si aquí unos tres mil cuatro mil años Dios se apiara de ellos no no hay ¿cree? ¿usted? ¿cree? ahora yo le dije hace ratito yo daba gracias a Dios porque me maravillaba en lo que Dios estaba haciendo y confirmé en mi corazón que es la voluntad de Dios que escuchemos esto esta mañana yo llamo al hermano Andrés y le digo hermano Andrés necesito tu ayuda los vivos déjeme quiero hacer esta ilustración porque voy a hablar de esto y el hermano le dijo así hizo esto y unos minutos después me confesó ese era el tema que yo creía para los pobres yo no le hablé a él para decir el hermano yo voy a hablar ni él me habló y yo no creo en la sanidad es más yo no sé que le dijo yo no sé si hemos coincidido en algunas citas pero yo sé que Dios quiere ¿qué vas a hacer con ese vecino que su casa está allá eso es lo que estamos haciendo eso es lo que estamos haciendo y vamos a reflexionar que Dios nos dio un hermoso hermoso ministerio ¿saben que yo sentí gozo ahorita aún sabiendo que era algo ficticio que estábamos haciendo me sentí bien contento nomás cuando se abrazara y todo y hasta miré el aire más en algunos de ustedes porque hay gozo cuando alguien se reconcilia no estamos hechos para ver que la gente esté peleándose constantemente unos y otros nos preocupa cuando alguien está con problemas ahora se imagina se imagina cuando estamos trabajando para reconciliar al hombre con Dios se imagina cuando entregamos nuestra vida a este precioso ministerio reconciliar al hombre con Dios el hombre está perdido va rumbo al infierno a ese lugar que está descrito en la Biblia y no hay trans pero lo entiendes lo entiendes ¿te importa? ¿te importa? ¿puedes quedar pasivo antes de mirar y tu vecino y tu vecino se está quemando? ¿entiendes el horror del infierno? ¿entenderemos el horror del infierno? ¿sabe que es algo que nos está haciendo mucho daño? el confort por el cual estamos muy preocupados en vivir ¿por qué no decidir salir de nuestro confort para hacer este precioso ministerio de reconciliar al hombre con Dios? ¿por qué hay un infierno que acá? ¿por qué hay razones y argumentos en la Biblia por cual Dios nos manda este ministerio? ¿por qué no decidir salir de nuestra comodidad? no hemos entendido hermanos el concepto de que somos soldados no hemos entendido el concepto de que no nos debemos a nosotros mismos le hemos estado rogando vamos a la conferencia ¿sabes por qué no quieres ir? ¿por qué no has entendido el concepto de que somos un soldado que necesitamos ser entrenados? ¿usted cree que los soldados de nuestro ejército nomás nos entrenan una vez? ¿o siempre están siendo entrenados? hay una hay un proceso de algunos seis meses creo le llaman el cabibar ¿sí? donde todo novato entra ahí y es entrenado pero si alguno de ustedes ha sido soldado alguna vez dígame si terminando ese proceso ya no hacen nada ya no son entrenados ya no tienen que ir a ningún entrenamiento ¿o sí? no todos los días su vida es estar entrenados todos los días tienen que estar aprendiendo cosas nuevas en su negocio pero nosotros hermanos no hemos entendido el concepto de que somos soldados del ejército del señor yo creo que esa es la razón principal oh yo estoy cómodo aquí ay no ¿cómo voy a ir allá a quedarme a dormir con alguien que me conozco? ay no a mí me da vergüenza ir a una casa tu confort ese es el problema tu confort tu comodidad tú estás pensando en ti en ti y en ti y vuelves a pensar en ti y en ti ay no no quieres invertir que no quieres batallar quieres seguir pensando en ti ¿sabes que hoy mismo mucha gente va a morir el barrio y el infierno? la última estadística que nos dieron de aquí de Ensenada se ocupaban más de 100 iglesias para cubrir con el evangelio nuestra ciudad nuestra Ensenada ¿y de dónde van a salir esos pastores nuevos que se necesitan? de tu confort y de tu comodidad no van a salir porque se ocupa a batallar porque se ocupa a sufrir porque se ocupa a estar dispuestos a ser un verdadero soldado del Señor se ocupa a estar dispuesto y tener un corazón para él van a hablar mal de ti te van a levantar falsos y debes estar preparado para no salir corriendo en la primera de cambio ay el hermano Rafael no está hablando mal de mí ya no va a la iglesia es que se la regla se busque el otro pastor vamos a creer realmente en el infierno ahora si para nuestra ciudad se ocupaban 100 iglesias ¿cuántas iglesias se ocupan para nuestro país? no más nuestro país y cuántas iglesias se ocupan para nuestro continente ya no vamos a andarnos a meternos en Europa en Asia allá en otros continentes pero nada más nuestra ciudad nuestro país nuestro estado nuestro país nuestro continente están necesitados de que alguien vaya con un corazón dispuesto a reconciliarnos con Dios usted se dio cuenta que cuando yo vine a hablar con Andrés él no estaba consciente de que su papi estaba bien enojado por él su papi dijo oh estoy bien trabajando son muy enojados por él y él estaba muy fresco casi casi dispuesto a ir a desaperir dinero a papi yo tuve que venir y decirle oye Andrés papi está muy enojado contigo tú has hecho cosas que a papi no le han agradado que él no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo él está muy enojado contigo entonces él reaccionó y le dije oye no te gustaría reconciliar y yo te digo no te quiero y vinimos con papi y se me conciliaron eso es lo que hicimos con usted estaba el papi estaba enojado pero vinimos con usted y vinimos a un amigo papi y Dios muy enojado y ahora que se han conciliado vamos a finalizar y vinimos y vinimos y vinimos por usted es la recompensa más valiosa de este trabajo que se han conciliado pero hay tristeza en mi corazón de ver que usted no ha entendido eso se ha prometido un argumento nada más de su prioridad un argumento nada más de su comodidad de su comodidad y no está dispuesto a dar paso se fue lo ocupamos de la china mano ayer confundido más lo puder con la religión y eso me dice que él mismo me lo dijo yo he ido a algunas iglesias no estoy de acuerdo me dijo lo que pienso y un joven de escasos 20 años necesitado de Dios porque el diablo ha hecho bien muy bien su trabajo con nosotros oh yo quiero estar con vos oh es que yo quiero estar con vos bueno venga vamos allá a la conferencia para que se entrene para que vea para que Dios le hable no es que eso significa que yo voy a salir de mi comodidad y yo no quiero pero mire es bueno es una bendición no porque yo he orado por usted y yo no tengo ninguna duda que Dios le ha puesto en su corazón muñeco pero usted no quiere ¿sabe cuál es el propósito de esto? el alma de su vecino que se está quemando allá enfrente de usted el alma de los hijos de su vecino que se están yendo a las drogas y se están quemando frente a usted y usted oh es que yo quiero estar en mi confort oh es que yo quiero estar bien así oh ¿sabe qué va a pensar de mi vecino si yo le digo que soy religioso? oh ¿qué van a pensar de mi trabajo si yo les hablo de Cristo? pues déjame decirte que van a pensar el día que esté enfrente al trono blanco y te miren a ti ahí sentado a un lado del Señor y te señalen y te digan porque nunca me hablaste del Evangelio que salvaba dice que allá en Ezequiel Dios nos puso como atalayas y dijo que si nosotros nos percibíamos al gusto o al impío de su mal camino y este cambiaba y venía a Dios y se reconciliaba con Dios dice que le daba una bendición porque si nosotros no lo percibíamos la sangre de él estaría él dice será condenado por su pecado pero la sangre de ellos se rompería y aquel día seguramente lloraremos incansablemente inconsolablemente mucha gente está lleno al infierno esta tarde hay gente que pagó miles de dólares podría haber hasta 10.000 dólares por su momento lo siento yo me pregunto ¿cuántos cristianos habrán gran cantidad podrían ver ese pueblo tal vez este día no fueron a la iglesia porque se están preparando para ir al pueblo pero cuando en la iglesia se levanta una ofrenda para misiones no son capaces de poner 100 dólares son capaces de pagar miles de dólares por ir a ver un juego pero no son capaces de pagar 100 dólares para misiones y saben que no somos muy diferentes a ellos somos capaces de invertir nuestro dinero en muchas cosas que no vayan a tener pero en lo que es eterno y en lo que vale la pena no somos impuestos a poner un sacrificado y un placer ¿por qué? porque queremos nada más nuestro confort queremos nada más nuestra prioridad venga conmigo al libro de Apocalipsis por favor en el capítulo 20 Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados a la muerte esta es la muerte segunda y el que no se había escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego y el que no se había escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego déjame preguntarte ¿qué estás haciendo con el ministerio que Dios te dio? si Andrés hubiera estado un poquito más realmente yo hubiera estado dispuesto a rogar para llevarlo vamos a regresar allá segunda de Corintios y todo esto de modo que si alguno está en Cristo no va a ser traer las cosas viejas pasaron y aquí todos van a ser y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando contigo el mundo ahora es que Cristo estaba en nosotros reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliar a los hombres Andrés tú sabes lo que Dios lo que tu papi ha preparado para ti está bueno por favor ven oh estoy bien con papi no te preocupes hermano todo está bien no en verdad yo te ruego ven vamos ven todo está bien estoy bien con papi no no estás bien tú sabes lo que él está pensando dentro de ti ven te lo ruego qué piensa ustedes oh es una buena prensa oh está bien me puso a pensar un poco oh pues está entretenido podría considerar que es palabra de Dios que es el deseo de Dios que el impío se perciba de su vuelta a mí se reconcilie con él amén pero dice Romano y es que entonces ¿cómo juegan si no hay bueno ¿cómo juegan si no hay que que se perciba creerán y cómo creerán en aquel en quien no han oído y cómo verán sin haber tiempo oh pues yo tengo sentimiento de que ojalá todo el mundo se convierta vamos a ver con tu sentimiento pero ¿qué estás haciendo por eso? oh yo yo deseo tanto que toda nuestra ciudad se convierta en Cristo pero ¿cómo se convertirá si no hay quien? ¿es tan difícil pedirte? ¿está tan arraigado tu comodidad? ¿es tan difícil pedirte que déjese un poco tu comodidad? para hacer algo para Dios de verdad es tan difícil es tan difícil censurarte que día te toca la limpieza vamos a pararte yo frente y ver que día te toca y decir si lo haces o no lo haces yo vine en la mañana y le dije a ver ¿quién está pronto? no no me niego estoy muy ocupado no voy a hacer no voy a hacer no voy a ir a ver esto estoy muy ocupado me faltaron unas horas de sueño que dormí te voy a dormir porque primero primero es mi comodidad yo tengo que estar serenio mire que si alguien tiene protestos para no ver eso yo podría tener protestos yo tengo que estar tranquilo para 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 yo los invito gracias de verdad queriste vamos a su hablar de verdad yo quiero seguir viviendo cómodo quiero seguir pidiéndole a Dios que te supla todas tus necesidades y Dios en su infinita bondad seguirá haciéndolo pues ya es tiempo de dejar de jugar a la iglesia y es tiempo de dejar de jugar al cristianito y de la clase cristiana de verdad un soldado del ejército del Señor dispuesto a dejar mi confort a dejar mi comodidad para hacer algo que valga la pena para Él yo le invito a eso se están pasando los días los meses los años y no estamos haciendo nada para Dios ayer seis personas hicimos la convocatoria para salir a testificar seis personas fuimos a testificar y entre ellas un niño nomás seis dejaron su confort oh es que yo tengo que trabajar ok pero que día tienes libre no es una obligación no dice en la Biblia que tienes que venir los sábados pero que día te vas a salir que día vas a dejar tu comodidad para ir a tocar las puertas de tus vecinos y decirles que su casa se está quemando mientras se empiece usted tocando bueno vamos a ahora y sería bueno reflexionar aquí en la tarde ahora yo no le voy a arrojar mucho que venga en la tarde porque yo estoy convencido de que si el Espíritu Santo me levanta de ahí yo menos y yo no quiero obligarlo usted tiene que estar consciente de que hay un infierno y que hay un ministerio que Dios nos ha encomendado y tenemos que ponernos a cuentas con Dios para ver que es lo que estamos haciendo con eso que Dios nos ha encargado nos ha encargado vosotros el ministerio de la reconciliación ahora sería muy bueno pensar de verdad eres algo hicimos una muy breve descripción del infierno de lo que la Biblia habla pero hay más cosas que la Biblia habla del infierno que de ti si murieras hoy donde iría tu amo por favor te ruego que te reconcilies con Dios que te des cuenta que le has fallado a papi le has fallado a Dios has hecho lo malo delante de Dios has desobedecido a Dios has pisoteado su palabra lo has ignorado cuantas veces te ha querido hablar y tú estás pensando ahí oh todo está bien oh el otro día le pedí algo a Dios y Dios me lo dio todo está bien pero la ira de Dios está sobre ti y te ruego reconcíliate con Dios reconcíliate con Dios hoy los cristianos pasan el tiempo perdiéndolo en el Facebook en el internet en el teléfono en Youtube en todas esas cosas perdiendo el tiempo ignorando la voluntad de Dios ¿cuántas veces has hecho viral el plan de salvación en Facebook? ni una vez ¿cuántas veces lo has retransmitido? ninguna vez porque ninguna vez te ha llegado nadie le está mandando el plan de salvación pero el chisme eso sí ahí está y rapidito lo propagamos que fulanito se fue con fulanita y que esto y que el otro y que el artista aquel se rapó y que aquel otro se hizo gay y todas esas tonterías ahí las está retransmitiendo pero nadie retransmite nadie manda por atrás el plan de salvación nadie manda un ruego a Dios que se salve mi pueblo nadie se pone en el barbecho entre los hombres y Dios porque la comodidad te está dañando y tú piensas que todo está bien no, no todo está bien estás perdiendo el tiempo en el teléfono o en la computadora no está bien estás alimentando tu comodidad no está bien pero queda en tu alma hoy puedes morir gente va a morir hoy ¿dónde va a ir tu alma? ¿habrá alguien? ¿habrá alguien esta tarde que quisiera decir yo quiero aceptar a Cristo como salvador? Dios ha hablado lo suficiente tú toma la decisión lo ignoras o lo abrazas Cristo está con los brazos abiertos si aquí yo estoy en la puerta llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y sanaré con él y él conmigo Cristo te ama y quiere reconciliarse contigo él ya dio el primer paso para reconciliarse ¿te reconciliarás con Dios? ¿habrá algún? ¿podría levantar su mano? quiero orar por usted ¿habrá algún que esta tarde quisiera aceptar a Cristo como su salvador? tú no sabes ¿tú no sabes dónde iría tu alma si murieras hoy? tú tienes tus grandes dudas no sabes mejor reconcíliate con Dios ¿habrá alguien así esta tarde? nomás levántame tu mano quiero orar por ti nuestro buen Dios y Padre Eterno Señor tú ya es la hora en la gloria solo yo te ruego que y oro por mí para que tú cumples tus propósitos en mí para que me ayudes a inclinar mi corazón hacia ti y ayudes a cada uno de mis hermanos a inclinar sus corazones hacia ti que tu palabra llevemos fruto y fruto que permanezca Señor gracias porque me permitas compartir tu palabra es un privilegio Señor pero yo no me puedo hacer prosperar en los corazones solo tú puedes Señor pongo en tus manos ese deseo de que prosperes tu palabra mi Dios en el precioso nombre de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo la gracia la honra y la gloria por los signos de los siglos amén